¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, por fin vuelvo a subir un poquito de God of War. Hoy os traigo el tema de los titanes del pasado y del presente, ya que cuando Kratos se trae a los titanes en God of War 2, debería aparecer Kronos dos veces, o sea, el Kronos del presente, que está con el templo de Pandora a sus espaldas, y el Kronos del pasado, que estaba luchando en la Gran Guerra. Lo mismo debería pasar con Gaia, Atlas y los demás. Aunque, a ver, para dar un cierto sentido dentro de lo que cabe, creo que cuando tú llevas a alguien del pasado al presente, las réplicas del presente se desvanecen. Eso sí, sin contar a Kronos, no, porque claro, si esto fuera así, como digo, el Kronos del pasado no llevaba todavía el templo de Pandora a cuestas, ya que no había sido derrotado por Zeus ni castigado. Así que, bueno, ahí tenemos como un vacío en el tema de God of War, que, bueno, no se llega a explicar del todo qué pasa. ¿Se han duplicado los titanes? O sea, ¿Gaia está viva realmente? Porque, a ver, la Gaia se supone que murió, ¿no? La Gaia del pasado murió al traicionar a Kratos, como todos hacen, todos traicionan al pobre de Kratos, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que Gaia del pasado murió, ¿vale? Murió porque, a ver, fue atravesada por la hoja del Olimpo. Así que debería quedar todavía la otra Gaia, ¿no? La madre tierra, que sería como el suelo, ¿no? Por así decirlo. No sabría yo qué pensar. ¿Cuál es este Pokémon? ¡It's Diglett! Por otra parte, estaría también el mundo paralelo, ¿no? O sea, al mover a Peña del pasado al presente, crearía dos realidades diferentes. Una, la que conocemos, y la otra, en la que los titanes, pues, estaban luchando en la Titanomaquia, y de repente, se esfumaron. Y con ello, por supuesto, pues, cambiaría seguramente parte de la historia. A ver, imagino que Kratos, de igual manera, destruiría el Olimpo, ya que, por profecías, estaba destinado a ello. Pero el recorrido podría ser muy distinto, empezando porque, ya, a priori, el Templo de Pandora estaría en otro sitio al no existir Cronos. Además, Kratos tendría mayores dificultades para derrocar a su padre, pues no contaría con la ayuda de ningún Titán, como Tera, o con ninguna habilidad o arma mágica, como podría ser el Arco de Tifón. Y con todo esto, creo que ya tenemos un poquito debate. No sé vosotros qué pensáis, pero yo, personalmente, creo que no hay, no se han duplicado los titanes, por así decirlo. No es como el truco del Pokémon oro, clonación y tal. Pero, realmente, ninguna teoría llega a ser del todo válida, ¿no? Porque, si bien la primera, pues, había dobles titanes, ¿no? La segunda teoría, pues, es que no aparece Cronos. Así que, bueno, a ver, yo soy más partidario de la segunda teoría, ya que ni siquiera aparece Cronos luchando en la montaña. En fin. Vosotros dejadme comentarios de vuestras teorías, arreglos y demás, que la verdad estaré encantado de leerlas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscribiros, que ayuda un montonazo. En serio, no sabéis cuánto. El algoritmo de YouTube ha cambiado un poco y lo de suscribirse ayuda muchísimo a los canales pequeños. Así que, nada, simplemente eso para que lo sepáis. Un saludo y hasta más ver. Adiós.